¡Popper! ¡Gira! ¡Estira! ¡Dubla! ¡Saca! ¡Extiende! ¡Carga! ¿Qué? ¡Carga! ¡Prepara! ¡Lee! Tu objetivo es el senador Johnson. Sube al quinto piso del edificio Killmore que está despejado para lograr tu objetivo. ¡Memorízalo! ¡Prepárate! ¡Apunta! ¡Mátalo! 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 ¡Gatillo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Pioneros! ¿Qué estás haciendo? ¡Miente! Solo estaba jugando con mi... con mi Puppet. Quiero... quiero a mi mami. ¿Por qué a tu juguete urbea? ¡Suicidate! ¡Dámele mal tu Puppet, niño! ¿Está aquí la mente maestra del asesinato de hoy? ¡Miente! ¡Chupala! ¡Mierda! 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 Gracias.